Emilia Estefan publicó en las redes sociales un precioso mensaje dedicado a su novia Gemini Hernández en diciembre del año 2017. En aquel momento la hija de los famosos músicos cubanos Emilio y Gloria Estefan presentaba públicamente a su pareja. Dicho momento marcaba el aniversario de la relación sentimental de ambas. En aquella respuesta al mensaje que le dedicara a Gemini por su primer año junta, Emilio le contestó que sus palabras eran inspiradoras. Te amo, todas y cada una de tus palabras me elevan. No puedo esperar más a que el mundo y tú vea lo que eres capaz de hacer. Dijo. Así la cantante que heredó el talento de su familia para la música anunciaría públicamente su relación de noviazgo. En las publicaciones que se comparten, Emilio y Gemini proyectan amor y una unión incomparable. La relación se ha solidificado. Incluso Emilio reveló aventaneando que Gemini es el gran amor de su vida. Gemini Hernández y Emilio Estefan llevan cuatro años juntas. La pareja asiste junta a diversas actividades relacionadas con la música o eventos en general. Emily creció en las tarimas y frente a las cámaras debido a la fama de sus padres, la cantante Gloria Estefan y su esposo el productor Emilio Estefan. Ante el cuestionamiento decía y planes de boda, Emilio Estefan y Gemini Hernández sonrieron ante las cámaras del show de entretenimiento ventaneando. Bueno, hay que ver, expresó Estefan. Ambas entregaron comidas a los necesitados el Día de Acción de Gracias en una actividad organizada por la familia Estefan en Estefan Kitchen. Emily reveló que Gemini es el gran amor de su vida en su entrevista con Ventaneando. Emily Estefan, quien tiene una banda de grandes músicos, reveló a Ventaneando que le encantaría presentarse en México y otros lugares. Afirmó sentirse agradecida por el hecho de estar viva durante la entrevista con el programa de entretenimiento mexicano. Gemini Hernández, novia de Emily Estefan, dijo que la hija de los Estefan es la mejor persona que ha conocido en su vida. Es auténtica, pero más que eso, piensa en ella de último. Para ella es todo el mundo primero y después es ella, dijo Hernández, quien recientemente publicó este video en sus redes sociales que demuestra que está más enamoradas que nunca. Reveló que su novia Emily Estefan es muy noble. No entiende cómo alguien puede dañar a otro, por eso es que ella es bella, dijo. Este año Emily Estefan forma parte de la selecta lista de las 25 mujeres más poderosas de People en Español. Me siento muy honrada de ser parte de esta lista, dijo la cantante cubanoamericana, quien nominó a Isabela Merced como su ahijada.